¿Qué es, Maja? Javi, si te pido que esperes en el coche, ¿lo harás? No. Javi, espera. Chicos, te he vuelto. Javi. Hola, Vanessa. Javi. Con un par de varios. Ay, ¿qué? ¿Vanessa? Os he echado de menos. Tú ya lo sabías. Sí. Ya lo has descubierto. ¿Fantasmas de niños que poseen a unos robots gigantes? Gracias por la información. Eh, ayudadnos. Tiene que ser grande para que quepamos todos dentro. Javi. Mira, sé que esto es súper divertido y emocionante, pero... Estas cosas podrían ser peligrosas. Tenemos que tener una red presente. Vanessa, ¿tú qué dices? Yo digo que usemos las mesas para el fuerte. Bien, chicos. Seguidme. Venga. ¡Vamos a la obra! Tiene que ser más alto. ¡Vamos a la obra! ¡Vamos a la obra! Que guay. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué a gusto es esta? Pues sí. Pero parece que va a empezar a llover. Pues necesitaremos un tejado. Voy a ver qué encuentro. ¿Te acompaño? Acuérdate de preguntar. ¿Qué buscas exactamente? Los manteles. Los guardapan para ocasiones especiales. Ya. ¿Cómo sabes todo eso?